¡Ey! ¿Qué? Con otro que voy a evolucionar y bueno, ya no puede evolucionar más Pero tiene una habilidad que es de aumentar la potencia de proyectiles Y claro, ahora es de 3 estrellas Por tanto, su poder máximo será mayor que el que tenía antes Vamos a evolucionar también a este espíritu, que es Nick Lo tenemos en 99, tiene una estrella, va a evolucionar a 2 estrellas seguramente Y no creo que nos aporte mucho más, la verdad Vamos a evolucionarlo y ahí veis la evolución Y se convierte en Captain Rainbow, vale Tiene bonificación de primer ataque Vale, pues mira, tiene la habilidad bonificación de primer ataque, que no está nada mal Y veis como estos dos, como que tienen ahí Veis que estos son como de plata, verdad Digamos la circunferencia que rodea al tipo, son de plata Y estos dos que están evolucionados son de oro En fin, tampoco tenemos mucho más para evolucionar Tenemos a Groudon, que puede evolucionar Pero lo tenemos entrenando Lo he puesto a entrenar, vale, y cuando lo tengamos ya 99 ya lo veremos En que evoluciona, la verdad Pero de momento no me... Tampoco es que me interesen demasiado este tipo de espíritu Me interesa evolucionar espíritu de nivel 3 para tener alguno ya de nivel 4 Que tengo uno de agarre Que bueno, puede llegar a ser útil Tenemos aquí un combate contra el equipo Squirtle Con el espíritu de Ellie, de Donkey Kong Vale, pues vamos Vamos al lío Vamos con Bowser Y bueno, pues a ver qué podemos hacer con Bowser Equipo Squirtle, son 4 Vienen los 4 seguidos Eh, sí Pues nada, pues habrá que agarrarlos Y habrá que estamparlos aquí a todos juntos Vale, vale, casi caigo Casi caigo, tranquilidad Por cierto, tengo Ahí no sé si os habéis fijado Tengo el salto adicional Que esto es del espíritu de... Ho, ho Ho, ho No sé la pronunciación exacta, la verdad Que nos permitía hacer un salto adicional Bueno, Squirtle No va a haber mucho problema, la verdad No ha habido mucho problema 0,4% de daño nos ha hecho, ya veis Potenciado con los ataques de tipo... Bueno, de agua y hielo Pistola agua de Squirtle, etc Mira, pues... Es interesante Tampoco demasiado Tampoco demasiado No nos vamos a engañar Vale, vamos a continuar por aquí Por este río O por esto, lo que sea ¿Por aquí qué tenemos? Vale, por aquí conectamos con la parte derecha Que es una parte donde ya hemos estado ¿Vale? Así que vamos a... Vamos a enfrentarnos a... Canela Con el espíritu de Sakura de Fire Emblem Derrota al luchador principal para ganar Vale, nos enfrentamos a Canela Y a otro personaje que... No tengo claro quién es Y el rival recuperará energía regularmente Uf, no es que me haga mucha gracia eso Pero es lo que hay Vamos allá Vamos con Bowser Vamos a por Canela Directos No sé cuál es el otro personaje Pero espero que no nos moleste demasiado Corrin Si os digo que no tengo ni idea Os lo creéis, ¿verdad? No sé, supongo que sí Vale Eh... Hola, Canela A ver, a ver Estoy por reventar primero a esta Porque ya ha recibido daño y tal Eh... Es que se recupera Canela, eh ¿Qué pasó ahí? Vale, Canela se recupera Así que creo que lo mejor es Reventar A Corrin esta primera Casi me he caído, tío Vale Vale, perfecto Y ahora ya Canela, ven para acá Que te tengo que comentar una cosita Anda Eh... No sé si será el espíritu o algo El que hace que se cure todo el rato Pero... Oye, si nos da un espíritu así No sería ninguna tontería, eh Vale, Canela afuera Antiveneno Confía en inmunidad Al veneno Sakura de Fire Emblem Vale Ojo Ojo porque esto nos da Ahora mismo Una posibilidad De ganar el combate Contra Samus Zero Ese combate de 4 estrellas Que pedía esto, ¿no? Básicamente Bueno A ver, no es que lo pida Pero es un combate En el que Tenemos un suelo de veneno Que Nos complicaba bastante El hecho de ganar Ahora con este Con este nuevo personaje Pues Con este nuevo espíritu Mejor dicho Podremos hacer algo Vale Ocupa 2 Así que Podré poner ahora Uno de 1 Que podría ser El especial abajo Pues no sé si el especial abajo Es el Mejor Energía Vamos a poner energía Porque es un combate por energía Vale Además de esto Pues nos enfrentamos a uno Vamos a ver si tenemos Vale No puedo poner aquí En el filtro Que sea de 4 estrellas No puedo ponerlo aquí Tío Por rasgo No No Al menos no parece Vamos a meter A Este espíritu Que tenemos Que está nivel 1 Lo vamos a mejorar Rápidamente ¿Vale? Y lo vamos a poner al máximo Para tener todo el poder Que podamos ¿Vale? ¿Por cuánto va? Va por 88 Vale Vamos a meterle 93 Vale Vamos a meterle 5 más Empezamos a meter pequeños Vale Lo tenemos que tener ya cerca del 99 Mira 97 Y está en 10.000 Vale Ya con 10.000 Es el mejor espíritu que tenemos en este momento Con 10.000 Es el mejor espíritu que tenemos en este momento Así que lo vamos a poner Y vamos al combate contra Contra Samus 0 Me voy a dejar Bowser La verdad No sé Quizá Bowser no es el mejor Pero lo vamos a dejar Problema de este combate Llega un momento En el que la capacidad defensiva De Samus Aumenta ¿Vale? Y eso Es algo que Pues nos puede condicionar Bastante el combate A ver Claro Al margen del Al margen del nuevo espíritu Y de tener Lo del antiveneno Sigue siendo Un combate bastante complicado Porque es un combate de 4 estrellas Y madre mía Como nos está jugando aquí Samus ¿Sabes? Vale, vale Vale Y además No sé si os habéis fijado Pero sí Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tengo que completar el combate En cierto tiempo Porque si no Vale Joder Bowser Ahí tendrías que haber agarrado antes Quizá Bowser no es el mejor Para este combate ¿Qué era eso, tío? ¿Había dejado una mina o algo? Ni idea Oye El ataque a esa distancia Que me está haciendo Me está reventando No sé No sé qué ataque es ese Que me está haciendo a distancia Pero me está reventando Eh Hola Samus Eh No, no Me la está liando Me la está liando Me la está liando No voy a ganar, eh Venga ya, tío Pero ¿cómo ha llegado? Es imposible Eso que ha hecho Ala, ala, ala Qué tongo, tío Había ganado ya el combate Había ganado ya el combate ¿Se había salido solo? Sí ¿Se había salido Completamente solo? Pero Menudo tongo, chaval Vale Me ha dejado tirar Una vez más Estamos a ocho, eh Estamos a ocho Estamos tocadísimos Y encima He estado con el escudo Cubriéndose Así que no lo he hecho Absolutamente nada Vale Y tiene ahora Una vez más Samus Vale Estoy buenísimo Menudo tongo Estaba completamente fuera Y yo no sé Qué ha hecho Pero se ha salvado Menudo tongo Eh, no sé qué personaje coger La verdad No, no tengo claro Qué personaje coger Eh, quizá da un picón, tío Y empezará a meter ahí Eso es lo que flipas Quizá no es una tontería Lo que pasa es que tiene Tiene un ataque a esta distancia Y el ataque a esta distancia Es el problema Si no ganamos ahora Dejaré este combate, ¿vale? Intentaré hacerlo fuera de cámara, ¿vale? Pero no Poneros aquí mil intentos Pero creo que Merecía la pena Intentarlo Alguna vez Con el nuevo espíritu este De la antiveneno, ¿vale? Vale Venga ya, tío Vale, 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 vale Eh Parece que no es mala estrategia Es que no es mala estrategia, ¿eh? No es mala, no es mala Mira, ahora mismo Tengo yo más energía Ahora mismo tengo más energía yo Ahora mismo tengo más energía yo La cosa es que se tiene que acercar Pero si se va acercando Que parece que sí Bien, 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 bien Vale, el problema es ese El problema es ese El problema es ese Que me ha cogido ahí en un momento Me ha dado varias veces Vale Vamos otra vez ¿Qué está volando, tío? Vale 82, 78 Vale, 78 Queda un minuto, ¿eh? Vale, vale, vale 73 Venga, va, va, va 68 Vale Donkey, lo tenemos, Donkey Lo tenemos, Donkey 54, ¿eh? 50 Seguimos, seguimos, Donkey No Vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos 40 35 No me jodas Tienes más, tío Dejales más ya, tío Vale, sé ¿Cómo esquivo eso, sabes? Lo mismo puedo tirar el escudo Pero esquivar eso, imposible Vale 21 21 Madre mía, tío Con el smash me ha hecho perder muchísimo tiempo Me ha hecho perder mucho tiempo No sé si me va a dar, ¿eh? No sé si me va a dar 7 3 3 1 vez más 1 vez más Ahí lo tenemos, Donkey Ahí lo tenemos, tío Ahí lo tenemos Madre mía Estrategia de Donkey Es warraper efectiva Tenemos Nuevo espíritu Leyenda 4 estrellas De boss Vale Perfecto Perfecto Ya teníamos 1 o 4 estrellas de agarre La verdad Podría habernos dado Uno de, no sé De ataque o de defensa De 4 estrellas Que no tenemos ninguno Pero bueno Hemos completado este combate Que era algo importante Y creo que ahora mismo Diría que los tenemos todos Diría que de momento No tenemos ningún combate No nos hemos dejado Ningún combate atrás Vamos a seguir con este Porque mira No lo tenemos al máximo Y así lo mejoramos Y total El combate este Contra Didicom Es de ataque Pero tiene 3.500 solo El rival iría Derechito por los objetos Vale Que sí, que sí Que vamos a luchar Bueno, es contra Didicom Con espíritu de Gandulio Gandulio Que no sé dónde habrá salido La verdad Vale Pues Donkey Contra Didicom Vale Tengo que hacerlo Lo del cabezazo, tío Y lo de meter en el suelo Esto Mete bastante Vamos a meter Vamos a meter Que Didi Didi va a venir aquí Didi va a venir aquí Didi no está listo Vale Está buenísima Donkey Donkey mola Donkey mola Vale Antisepultamiento Eh... ¿Cómo? ¿Qué? No sé qué es esto Pero... Eh... No te enterrarán Con objetos Ni ataques Que puedan Sepultar Hombre Esto para enfrentarse A Donkey Kong Por ejemplo Que tiene el ataque ese Del cabezazo Pues la verdad es que sería Un buen espíritu, ¿no? Pero Donkey Kong Lo tenemos ya como personaje Así que es difícil A ver Seguramente no lo vamos a encontrar Más veces, ¿no? Pero... Eh... Es más probable Que encontremos otro tipo De personajes Vale, pues ahora mismo Eh... Vamos a echarnos ojo aquí Porque yo diría que ya Todo lo que combatamos ahora Contra espíritus Ya será para abrir Caminos nuevos Tenemos esos dos Que abren caminos por aquí Por aquí por la izquierda Parece que está todo visto ya Sí, efectivamente Está todo visto ya Por aquí por la izquierda Así que lo siguiente Sería entrar por la mina Entrar por la mina Que nos lleva hasta aquí Y tenemos dos posibilidades Ir por aquí Que nos abre A zona de esas nubes del medio O entrar a esta pequeña ciudad Puebla o lo que sea Donde hay un luchador Vamos a ir para acá Nos enfrentaremos a Fox Con el espíritu de Tapón El rival es más resistente El aire Saltará siempre que pueda Llevar a una mochila Propulsora Pues vamos con Donkey A pegar cabezazos Si lo dejo enterrado O sepultado No podrá saltar ¿Verdad? La lógica Entra dentro de la lógica Eso, ¿verdad? Oye, es muy pequeño, ¿no, Fox? ¡Hostias! ¿Qué hemos dado ahí? ¿Qué hemos dado ahí? Que nos ha tirado el puente A ver, ¿qué pasa si...? Vale, vale, vale Con la mochila propulsora También la puedo usar yo Vale, me he ido para allá Porque lo estaba viendo ahí en el mapa Que estaba ahí en el límite Y dije, vamos para allá Y le doy Y lo voy a destrozar Y efectivamente Vale, nos han dado Un espíritu con Mochila propulsora Cosa que Pero tampoco es que Me interesa demasiado Porque ya tenemos Básicamente Ahí hay un autobús, tío Ese es el autobús De Animal Crossing, ¿no? Diría que sí Diría que sí Oye, casi al 100% Diría yo que sí Tenemos aquí un combate Contra Falcon Con el espíritu de Figaro De Animal Crossing Hostia, ¿se está en la ciudad De Animal Crossing o qué? No sé Puede que tenga algo De relación con Animal Crossing O puede que no Figaro Figaro puede ser Yo he jugado a los Animal Crossing, ¿vale? Figaro Si no me equivoco Puede que sea El que estaba en la cafetería Del museo Puede ser Puede ser, ¿eh? Tengo un vago Un vago recuerdo Además, por las pintas que lleva Diría que sí, ¿eh? Puede que sea ¡Uh! ¡Oh, la música! Super mítica, tío Super mítica, tío Super mítica, tío Por lo visto va a salir Va a salir Animal Crossing Para Para Nintendo Switch Un nuevo Animal Crossing Para Nintendo Switch Igual lo pillo, tío Igual lo pillo, tío Animal Crossing es un juego Que mola muchísimo, tío Mola muchísimo Sin duda Eh... Oye, Falcon Que... A ver Vamos a empezar aquí a meter en el suelo Porque están pesados, ¿eh? Están pesados No sé si tengo que reventarlos a todos O con reventar a Falcon Vale La verdad es que no lo sé Pero Falcon Está ya a 139, ¿sabes? A ver Aldeano A ver, Falcon Ven para acá, anda Vale He quitado a Canela, creo Pero no quiero quitar a Canela Quiero quitar a Falcon Falcon Que te vayas ya, pesado 166, tío Y no le hago nada Ahí está Fuera No No, no va fuera Y ha cargado el Smash final Ha fallado, ¿no? Sí, sí Ha fallado Hola, Falcon Falcon, ven para acá, anda Falcon, ven para acá Que tengo el Smash final, anda ¿En serio? Me lo ha esquivado, tío Me lo ha esquivado, tío Me lo ha esquivado Me lo ha guiado muchísimo Oye, tío Dejadme en paz Venga Joder Lo que ha costado Yo ya no sé ni cuánto llevaba de daño Falcon Vale, antisueño, ¿eh? Ojo, espíritu de antisueño No está nada mal No está nada mal Vale Eh... Bomba o cotante Bueno Ok Es que no te da tiempo de leer descripciones Cufre Aperitivo mediano Vale Ok No sirviera para subirte a nivel cuando haga falta Eh... Corrin Espíritu de Ming Ming De Arms Usará muchas ataques especiales Será más fuerte cuando esté mal herido Y se mueve más rápido Bueno Siempre digo lo de se mueve más rápido O se mueve rápido Pero a ver, si se mueve rápido Entiendo que se mueve más rápido que yo Así que sí Podría decir El rival se mueve más rápido No No sé, no sé Igual estoy yo perdiendo la cabeza A ver A ver, a ver El problema del cabezazo Es que si doy el cabezazo Eh... Cuando está en el aire Pues no lo debo encajado en el suelo Vale Buah Esa combinación de Donkey es buena Buah El caparazón Madre mía El caparazón Cómo ha estado, ¿no? Cómo ha estado el caparazón Bueno Espíritu primario de ataque De tres estrellas Bueno Si tuviese evolución Sería la hostia Porque podríamos llegar a subirla a cuatro Pero Ya es que los de tres no me valen Y aquí tenemos un nuevo personaje Lucas Vale Pues Lucas Vamos a por Lucas, tío Vamos a seguir con Donkey Tío, Donkey me está molando Lucas Lucas, ¿qué hacemos contigo, Lucas? Vale Pues Lucas Vas a pillar, ¿eh? Lucas Personaje que no tengo ni idea De qué juego es Yo lo recuerdo de Super Smash Bros. Brawl Pero Yo creo que hay muchos Hay muchos personajes de estos Que los conozco de Super Smash Bros. Brawl No de su propio juego ¿Qué ha hecho? Hostia Pensaba que la había liado muchísimo Bueno, sí Realmente la he liado un poco Pero A ver, Lucas Lucas Ven para acá, anda Métale, Donkey Pues para arriba Pues si te vas arriba Pues te meto arriba, tío Lucas se une el plantel Vale, tenemos un nuevo personaje Quizá lo pruebe No lo sé Creo que además Recuperamos también Bueno Se unió el plantel también Algún personaje Y no he llegado a probarlo O no he llegado a enseñar Como lo probaba A ver Efecto espejo Espadachín Mii Espíritu de Ashley De WarioWare Espíritu de 4 estrellas ¿Vale? Tenemos 13.700 de potencia Cosa que no está Nada mal Y dice Los controles Los controles Se invertirán De repente Y aparecerán Ayudantes hostiles El mayor problema Son los ayudantes hostiles ¿Vale? Porque Hablamos de que tengo Para los controles invertidos ¿Verdad? A ver Controles invertidos Confirmar Efectivamente Tenemos Estos dos Los dos ocupan dos Así que da igual Cual ponga Vamos a poner a este tío A Roy Campbell Y por otro lado Por otro lado Es que realmente No hay nada más que poner ¿Qué podríamos poner? ¿Qué podría ser útil? Algo antiayudantes Algo antiayudantes Vendría muy bien Pero no existe Que yo sepa Entonces No sé Habrá que tirar de Especial abajo Hombre Si vamos con Donkey El especial abajo Podría servir En caso de ayudantes Sí Nos podría venir bien Sí, sí Vamos a meter eso Que mejora El especial hacia abajo Ah, bueno Espérate Que se les paga Jimmy y Radley Vale, Radley Pequeño Bueno, no sé Si es su estatura normal La verdad ¿Qué está haciendo? Que me está ralentizando Tío, no me jodas Pero vamos a ver A esta gente Que yo sepa Vale, que yo sepa A los ayudantes Se les puede golpear No puedo golpear a esta tía Ah, que además Estoy perdiendo vida No, no El efecto espejo A mí el efecto espejo Me da absolutamente igual Vale, 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 vale Había que completar eso Vale, he completado eso No, he saltado Vale, vale, vale Vale Buah No sé qué he hecho No sé qué he hecho Pero algo bueno Seguro ¿Este es el espada Espada Chimmy? Ah, que este es el espada Chimmy ¿Qué tipo de espada Chimmy eres? No, no, no Donkey, Donkey, Donkey Donkey, Donkey No me jodas, tío Me he caído por el cambio de escenario, tío Vale Tranquilidad No es difícil, ¿vale? Lo vamos a hacer a la segunda Sí, confiad Confiemos todos Me he caído por el cambio de escenario La verdad Bueno Es que no sé Yo creo que se ha bugueado un poco Con el cambio de escenario Yo creo que un poco se ha bugueado Vale, me ha hecho invisible, creo ¿No? Es que me ha hecho invisible, tío Ah, vale Que ahí dentro Pierdo saludo, además Vale, vale, vale Que pierdo vida Me para acá, Radley Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pero Pero ¿Qué ha sido eso? Hola, hola, hola Le digo ven para acá Y toma ya La que me ha dado, ¿sabes? Pero Pero que A ver, a ver, a ver A ver que se nos está yendo ¿Qué ha sido eso? Vale Vamos arriba Vámonos arriba Porque aquí no me va a alcanzar ¿Verdad? Vale Venga ya, tío No le he dado, ¿en serio? Corre, donkey 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 Vale Vamos a cargar Venga ya, tío Antes también he cargado Y no le he dado Vale Eh, yo no voy a ganar La bonificación Maravilloso No sé cuál va a ser La bonificación Pero Que me dejes ya De efecto espejo Que no hay efecto espejo Vale Los ha hecho metálicos Por eso No los he lanzado Vale Vamos a empezar A meter aquí Porque Vale No sé qué nos va a dar Pero ¿Qué nos ha dado? ¿Nos ha dado alguna bonificación? No lo sé No lo sé Lo que estoy viendo Es que No sé Me está costando muchísimo esto Vale 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 Solo lo he hecho bien yo Vale Vale Venga Sí Me cubro Me cubro Madre mía Estaba callado Porque estaba concentradísimo Nuevo espíritu Nuevo espíritu Leyenda Barra es más final Arriba ¿Qué quiere decir esto? La barra es más final Se llenará Más rápido Eh Ojo ¿Cuánto ocupa? No me he fijado Tío ¿Cuánto ocupa? Ocupa dos Es normal A ver Es normal Es de cuatro estrellas Y Y es una habilidad Bastante interesante ¿No? Pero está Está bastante bien No descarto utilizarla Alguna vez Vale Pues Seguimos teniendo Por aquí Varios caminos Como siempre Siempre Este mapa Tiene muchísimos caminos Siempre Podemos ir por aquí Arriba Con un combate Contra Donkey Kong Con espíritu de Gengar O podemos ir por aquí E ir al autobús Que no sé dónde nos lleva eso Vamos a ir por aquí primero Porque eso nos lleva O bueno Vamos a hacer este combate Pero vamos a seguir Por el otro lado Vale Es más por energía Para noquear al rival Reduce su energía a cero El rival será más resistente 3.600 de potencia No es mucho Gandondorf Con espíritu de Asnar De Fire Emblem Vale Sí, sí Que tengo desventaja Pero me da igual Vamos a seguir jugando con este Porque primero sé Que más potencia tiene Y segundo No lo tengo al máximo Así que bien Vamos a seguir subiéndolo Y cuando ya lo tenga al máximo Pues nos volveremos a poner en neutro Vale Ganando el Ficharizar Que no me había fijado A ver A ver A ver A ver A ver Vale Vale Aquí 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 ya me gusta más Aquí ya me gusta más Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Venga 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 Vale Otra vez Otra vez Vamos Vale Ganondorf fuera Solo queda Charizar Solo queda Charizar Y ahí está Buf Vale La capacidad defensiva del rival Estaba aumentada Que conste Como teórico aumenta bastante la potencia Para lanzar Para lanzar al rival En vertical Vale Bueno Tampoco es Nada del otro mundo Y el espíritu está casi ya a 99 Que creo que es a 99 máximo No sé si hay que Llegar Digamos al 100 Entre comillas O con llegar a 99 Ya basta Ni idea Aquí tenemos el autobús Pero de momento el autobús Ahí se va a quedar Vale Vamos a continuar por aquí Donkey Kong Espíritu de Gengar Suelo adormecedor Vale Vamos a Poner Un espíritu para esto Ya veis que tampoco Tampoco me fijo mucho En los espíritus No Solo dejar De un momento De un nivel a otro Los que hay puestos Vamos a dejar El especial Hacia abajo aumentado Tenemos el antisueño ¿Y qué más? Pues no sé Podría poner La embotellada Podría poner El bloque verde Tío El bloque verde Es muy interesante Para algunos combates Lo utilizo poco Lo utilizo poco Lo del bloque verde Es para convertirte En metal Para ponerte en metálico Y lo utilizo poco Por cierto Un duelo De donkeys Vale A ver Voy a irme abajo Que aquí Aquí es donde vamos a meter bien Venga Ven para acá Anda Ven para acá Donkey Donkey morado Donkey morado Ven para acá Venga El 87 Este está fuerisima Este está fuerisima Otro más Vamos a darle otro más así Vale Vale Cabezazo Cabezazo Ven para acá Vale Está fuerisima No Pensaba que yo que sí Vale Hola Estás en 165 Quiero matarte Gracias Gracias Donkey Eres grande Vale Donkey reventa Donkey Venga Que baja veneno No nos interesa ya de nada Ese que baja veneno Porque Tenemos uno Que es antiveneno Así que ese ya Ese ya es Completamente Inútil Vale Por aquí Varios caminos Otra vez Anda mira Por aquí Podemos llegar a esta zona Que es otro de estos portales ¿No? Otro de estos portales Que nos lleva a una zona Especial Digamos Vale Nos falta una puerta por abrir Así que de momento Por ahí no Aquí tenemos algo Que tiene pinta De dojo ¿No? Tiene pinta Sí Yo diría que es un dojo Y por aquí Nos conduce a una tubería Interesante Interesante Nos lleva A una tubería Este Vamos a ir por aquí Bueno no Venga Vamos a ir por aquí Que el otro Realmente nos va a abrir Más camino Vale Seik Y dos aldeanos Espíritu de Frank De Animal Crossing Vale Un combate con todas las de la ley Que usa tu mejor set Vale No hay nada especial Así que Vamos con Donkey Hoy es el episodio De Donkey Sin duda Hoy es el episodio De empezar aquí A reventar a todos Con Donkey Seik Y dos aldeanos A ver Vale Vamos en Vamos en el tren este No me mola mucho Pero bueno Vamos a meter aquí Vamos a meter aquí Venga 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 Id viniendo Y os iréis reventando Id viniendo Y os iréis reventando A todos Vale 92 Ya va Seik El aldeano también Vale ¿Me voy a tener que pasar a ese tren? Pregunto porque no lo sé No lo sé porque no he jugado aquí nunca Me estoy quemando Me estoy quemando Vale Hemos hecho bien en salir De ahí Oye, oye, oye Tú, tú Déjate el smash Que tiene el smash Tío Me acaban de meter En una tienda Hostias Que casi me revienta Ese era el smash Final de Kirby ¿No? A ver No era igual Con la casa y tal Era metiendo A la gente En un caldero Vamos, era igual Oye, me está costando Mucho, tío Es que no parando Atacarme entre los tres Vale, tenemos el smash Tenemos el smash Pues a ti mismo Fuera Vale, entiendo que va afuera ¿No? Vale ¿En serio? ¿En serio? A 162 El aldeano A 137 Seik Y me han reventado No lo entiendo No lo entiendo Y me he reventado El aldeano No sé qué ha hecho Me ha dado un golpe Normal en el aldeano ¿En serio? Yo estoy flipando Yo estoy flipando, tío No sé Con muchísimo daño Que tenían, tío Y es que No sé, tío Muy difícil Lo he visto muy difícil, tío Empezaban a atacarme Aquí entre los tres, tío Es una locura, tío Es una locura Lo que me empiezan a meter Entre los tres, tío Venga, venga, venga Venga, venga En serio, tío ¿En serio, tío? ¿En serio me han tirado abajo, tío? No me ha dado tiempo de hacer nada No me ha dado tiempo de subir Ha sido tirarme abajo Y automáticamente ya he perdido Vaya tela Vaya tela Quizá Donkey no sea el mejor Para este nivel, eh No, quizá no Quizá no Quizá no sea el mejor No lo sé Vale Venga Tío Quizá mis estrategias son muy básicas Pero yo tampoco Doy para mucho más Casi caigo Pero es que Seik acaba de caer Y no le ha pasado absolutamente nada Vale Me están metiendo, tío Con un montón de cosas, tío Es que me están spameando Ataques todo el rato, tío Todo el rato Me están spameando los especiales, tío Los aldeanos Vale, Seik fuera En serio, tío Me han cogido Tenía yo les más, eh Tenía y entiendo que sigo teniendo Vale He enganchado a uno He enganchado a uno Pero el otro es el deano que queda Me voy a alejar Me voy a alejar Me he tenido que acercar Me iba a acercar a atacar Porque si ahí le hubiese metido Le podría haber reventado bastante Hola Es uno contra uno Ya no nos vamos a reír tanto, eh No sé qué es eso Pero nada bueno Nada bueno Pero es que me da igual lo que sea Porque está fuerísima ya, tío Madre mía Antisuelo congelado Vale Tenemos este nuevo espíritu De hecho Yo recuerdo haber comprado Uno en tienda de esos Compré uno en tienda de esos Porque no tenía ninguno Y en cualquier momento, pues Íbamos a encontrar Algún nivel así, ¿no? De suelo congelado Vale, pues yo creo que vamos a Sí, vamos a darle a este A este combate, ¿vale? Y de Animal Crossing otra vez Mucho Animal Crossing Estamos encontrando, eh Tenemos a Vigilio Inocencio Que son los que Los que vigileaban el pueblo Básicamente Vale Creo que son los que Con los que tenías que hablar, ¿no? Si querías jugar en multijugador o algo Con un colega Bueno, pues aquí están Vigilio Inocencio De Animal Crossing No sé que nos van a abrir Estos dos ¿Un dojo estos dos? ¿Un dojo de qué? Creo que es un dojo, eh Ni idea Bueno, nos enfrentamos a El dúo Duck and Hunt A dos Duos Duck and Hunt Que al principio No deberían dar muchos problemas ¿Sabes? Estoy pensando que el puente este Se rompía, ¿no? O algo Pero no creo que lo pueda yo romper Yo así sin más Vale Uno menos Y otro menos Tío Si en vez de tirarlo en diagonal Lo hubiese estirado directamente a la izquierda Lo hubiera reventado, Donkey Ha estado rápido igualmente Vigilio Inocencio Espíritu Maestro ¿Y qué nos desbloquean estos dos? ¿Un dojo? ¿Y qué habilidad nos van a dar estos dos? No sé Me dejan muchas dudas estos Efectivamente es un dojo Muralla 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 que subirá defensa Y baja ataque Bueno, pues parece que hay algunos que son adecuados para esto Mira, entre ellos Bison Que es el que teníamos en este momento Vale Vale, pues lo vamos a dejar ahí Vamos a meter también a este Vamos a meter a Venusur Y alguno más tiene que ver, ¿no? Este mismo Vale, pues con esto lo vamos a dejar De hecho, mira Estos no son los que aparecen en En ese mismo nivel En ese mismo escenario En el que acabamos de jugar Creo que sí En fin Con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Con ese dojo que hemos desbloqueado Teníamos por ahí el tema del autobús Por ahí tenemos Una tubería Que iremos a ver en el siguiente episodio Tenemos por aquí Un nuevo portal Para que todavía tenemos que abrir Este botón rosa Bueno, esa puerta rosa Con un botón rosa Que no sé dónde está Y nada Pues lo vamos a dejar por aquí Como digo Espero que os haya gustado este episodio Me estoy liando ya muchísimo Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós